Bueno, la cuento ahora de un avistamiento de objetos luminosos sobre la cordillera que tuvo lugar anoche en Santiago. Dos jóvenes que estudian comunicación audiovisual mostraron y captaron interesantes imágenes desde un edificio, fenómeno que se suma a la oleada de reportes provenientes desde la provincia de Huasco. El periodista Rodrigo Ugarte nos entrega los detalles. Están constantemente cambiando de forma y de colores. Esto no lo estamos fabricando, estamos grabando desde el centro de Santiago. Alberto Neto y su amigo Rodrigo se encontraban en un décimo noveno piso en un edificio del centro de Santiago cuando advirtieron que una luz anaranjada circundaba las montañas cordilleranas del sector oriente de Santiago. Al principio no le dieron mayor importancia, pero luego comenzaron a aparecer otras esferas luminosas que parecían fundirse, cambiar de forma y color y moverse a una velocidad vertiginosa. Tomaron su cámara semiprofesional y comenzaron el registro. Aparece una segunda luz y después una tercera, una cuarta, empieza a hacer formas raras, empieza a hacer triángulos, después incluso es un rombo. Fuimos capaces de ver con la cámara que tenemos acá, hicimos un zoom y uno de los luces se multiplicó como por tres, empezó a hacer como un tagadá y fue como de verdad necesitamos llamar a gente, empezó a llegar amigos. No sé, yo estoy alucinado en verdad. Es muy fuerte lo que acabamos de ver. Para estos jóvenes evidentemente no se trataba de autos ni motos. El cambio de forma y posiciones, el que aparecieran de la nada en una zona en la que no hay caminos, los hizo desistir de esa idea. ¿Dónde viene la valla? Esos tres de ahí. Apaguemos esta luz también. Se dividió en tres. Y mira la potencia con las luces de abajo de la ciudad. Eso no es un auto. Ya claramente que no es un auto. Luego de más de una hora de destellos y erráticos movimientos, las luces simplemente se apagaron. Sobre esos despoblados cerros fueron captadas las luces, imágenes que ya están siendo analizadas por los expertos. Pero Chile entero es un país rico en casuística ovni. De hecho, en la región de Atacama se han concentrado una serie de avistamientos en los últimos meses, lo que motivó nuestra visita a la zona. Quizás la zona del país donde se han reportado más avistamientos de ovnis en lo que va corrido del año, es Vallenar y sus alrededores. Como nunca, sus habitantes han grabado y fotografiado luces que surcan sus cielos, describiendo trayectorias y velocidades inusuales para aeronaves terrestres, según sus relatos. Víctor Humérez hace algún tiempo tomó una foto en la que aparece un objeto discoidal que jamás vio a simple vista. Un ovni fantasma, dirían los ufólogos. Pero hace algunos meses, don Víctor tuvo la oportunidad de ver un objeto destellante con sus propios ojos. Tomó su cámara y logró dos claras fotografías. Y ese aparece de sur a norte, muy rápido, dos o tres veces lucero. Muy rápido, muy rápido. Y aproximadamente al llegar a la mitad del sector Los Toyos, al parecer se desaceleró y se apagó. Testimonios como este motivaron al alcalde de Vallenar a invitar a ufólogos a la zona. Durante dos días se reunieron para analizar la evidencia y enseñar a la gente a discernir entre fenómenos conocidos y hechos no convencionales. Porque creo que no es un hecho aislado, ya los avistamientos no son fortuitos, los avistamientos no son hechos en los cuales pasan desapercibidos para la comunidad, sino que son hechos reales y por eso que nace esta necesidad de que en esta provincia del Huasco tengamos el primer encuentro de ufología a nivel nacional. La evidencia recogida en Vallenar por los ufólogos y los constantes avistamientos registrados en Chile y en todas partes del mundo motivaron la creación de un movimiento social surgido en Estados Unidos. Le llaman exopolítica y su objetivo es presionar a los gobiernos y la ciencia para que desclasifiquen información y tomen seriamente el fenómeno OVNI como materia de estudio. Chile ya tiene varios seguidores. Lo que se persigue es generar una conciencia social, educacional, que integre la realidad extraterrestre como un hecho efectivo. Y eso en base al cúmulo de evidencias, de reportes, testimonios oficiales y extraoficiales que hay. Los OVNIs y la vida extraterrestre es sin duda uno de los temas más controversiales de nuestro tiempo. Y si solo nos limitamos a la estadística de reportes, Chile es un país privilegiado para intentar capturar la verdad de un fenómeno apasionante.